lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 29 de marzo segundo de samuel capítulo 16 un poco más allá de la cumbre del monte david se encontró con siba el criado de mefiboset que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes 100 tortas de uvas pasas 100 tortas de higos y un odre de vino qué vas a hacer con todo esto le preguntó el rey siba respondió los asnos son para que monte la familia de su majestad el pan y la fruta son para que coman los soldados y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto entonces el rey le preguntó dónde está el nieto de tu amo se quedó en jerusalén respondió siba él se imagina que ahora la nación de israel le va a devolver el reino de su abuelo bueno replicó el rey todo lo que antes fue de mefiboset ahora es tuyo a sus pies mi señor y rey exclamó siba que cuente yo siempre con el favor de su majestad cuando el rey david llegó a bajurín salía de allí un hombre de la familia de saúl llamado simí hijo de guerra este se puso a maldecir y a tirarles piedras a david y a todos sus oficiales a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey en sus insultos simí le decía al rey largo de aquí asesino canalla el señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de saúl para reinar en su lugar por eso el señor le ha entregado el reino a tu hijo absalón has caído en desgracia porque eres un asesino abisai hijo de sarvia le dijo al rey como se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad déjeme que vaya y le corte la cabeza pero el rey respondió esto no es asunto mío ni de ustedes hijos de sarvia a lo mejor el señor le ha ordenado que me maldiga y si es así quien se lo puede reclamar dirigiéndose a abisai y a todos sus oficiales david añadió si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida que no puedo esperar de este benjaminita déjenlo que me maldiga pues el señor se lo ha mandado a lo mejor el señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo david y sus hombres reanudaron el viaje simí por su parte lo seguía por la ladera del monte maldiciendo a david tirándole piedras y levantando polvo el rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino así que descansaron allí mientras tanto absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en jerusalén también a hitofer lo acompañaba entonces usai el arquita amigo de david fue a ver a absalón y exclamó viva el rey viva el rey absalón le preguntó así muestras tú lealtad a tu amigo cómo es que no fuiste con él de ningún modo respondió usai soy más bien amigo del elegido del señor elegido también por este pueblo y por todos los israelitas así que yo me quedo con usted además a quién voy a servir serviré al hijo como antes servía al padre luego le dijo a absalón a agitofel póngase a pensar en lo que debes hacer agitofel le respondió acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio de ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a usted se fortalecen en el poder entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas en aquella época recibir el consejo de agitofel era como oír la palabra misma de dios y esto era así tanto para david como para absalón segundo de samuel capítulo 17 además agitofel le propuso a absalón lo siguiente yo escogería 12.000 soldados y esta misma noche saldría en busca de david como él debe estar cansado y sin ánimo lo atacaría le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él pero mataría solamente al rey y los demás se los traería a su majestad la muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz la propuesta le pareció acertada a absalón lo mismo que a todos los ancianos de israel pero absalón dijo llamemos también a usay el arguita para ver cuál es su opinión cuando usay llegó absalón le preguntó debemos adoptar el plan que agitofel nos ha propuesto si no qué propones tú esta vez el plan de agitofel no es bueno respondió usay usted conoce bien a su padre david y a sus soldados son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría además su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas ya debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar si él ataca primero cualquiera que se entere dirá ha habido una matanza entre las tropas de absalón entonces aún los soldados más valientes que son tan bravos como un león se van a acobardar pues todos los israelitas saben que david es su padre es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes el plan que yo propongo es el siguiente convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde dan hasta berseba son tan numerosos como la arena a la orilla del mar y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla atacaremos a david no importa donde se encuentre caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra no quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados y si llega a refugiarse en algún pueblo todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo de modo que no quede allí ni una piedra absalón y todos los israelitas dijeron el plan de usá y el arquita es mejor que el de agitofel esto sucedió porque el señor había determinado hacer fracasar el consejo de agitofel aunque era el más acertado y de ese modo llevar a absalón a la ruina entonces usai les dijo a los sacerdotes sadoc y aviatar agitofel les propuso tal y tal plan a absalón y a los ancianos de israel pero yo les propuse este otro dense prisa y mándenle este mensaje a david no pase su majestad de la noche en los llanos del desierto más bien cruce de inmediato al otro lado no vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados jonatán y ajimás se habían quedado en en roguel como no se podían arriesgar a que los vieran enterar en la ciudad una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey david sin embargo un joven los vio y se lo hizo saber a absalón así que ellos se fueron de allí enseguida cuando llegaron a la casa de cierto hombre en bejurín se metieron en un pozo que él tenía en el patio la esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa de esto nadie se enteró al pasar los soldados de absalón por la casa le preguntaron a la mujer ¿dónde están jonatán y ajimás? ¿cruzaron el río? respondió ella los soldados salieron en busca de ellos pero como no pudieron encontrarlos regresaron a jerusalén después de que los soldados se fueron jonatán y ajimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba david para ponerlo sobre aviso le dijeron crucen el río a toda prisa pues ajitofel ha aconsejado que los ataquen por tanto david y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el jordán antes de que amaneciera todos sin excepción lo cruzaron ajitofel por su parte al ver que absalón no había seguido su consejo aparejó el asno y se fue a su pueblo cuando llegó a su casa luego de arreglar sus asuntos fue y se ahorcó así murió y fue enterrado en la tumba de su padre david se dirigió a mahanayim y absalón lo siguió cruzando el jordán con todos los israelitas ahora bien en lugar de joab absalón había nombrado general de su ejército a amasá que era hijo de un hombre llamado itrá el cual era israelita y se había casado con abigail hija de nahaz y hermana de sarbia la madre de joab los israelitas que estaban con absalón acamparon en el territorio de galaad cuando david llegó a mahanayim allí estaban sovi hijo de nahaz oriundo de rabá ciudad amonita maquir hijo de amiel que era de lo de bar y bar silay el galaadita habitante de roguelín estos habían llevado camas vasijas y ollas de barro y también trigo cebada harina grano tostado habas lentejas miel cuajada queso de vaca y ovejas les ofrecieron esos alimentos a david y a su comitiva para que se los comieran pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada segundo de samuel capítulo 18 david pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de mil y de cien soldados los dividió en tres unidades y los envió a la batalla la primera unidad estaba bajo el mando de joab la segunda bajo el mando de abisai hijo de sarbia y hermano de joab y la tercera bajo el mando de itai el gitita yo los voy a acompañar dijo el rey pero los soldados respondieron no su majestad no debe acompañarnos si tenemos que huir el enemigo no se va a ocupar de nosotros y aun si la mitad de nosotros muere a ellos no les va a importar pero su majestad vale por diez mil de nosotros así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad bien dijo el rey haré lo que les parezca más conveniente dicho esto se puso a un lado de la entrada de la ciudad mientras todos los soldados marchaban en grupos de cien y de mil además el rey dio esta orden a joab abisai e itai no me traten duro al joven absalón y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de absalón el ejército marchó al campo para pelear contra israel y la batalla se libró en el bosque de efraín la lucha fue intensa aquel día hubo veinte mil bajas sin embargo los soldados de david derrotaron allí al ejército de israel la batalla se extendió por toda el área de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma absalón que huía montado en una mula se encontró con los soldados de david la mula se metió por debajo de una gran encina y a absalón se le trabó la cabeza entre las ramas como la mula siguió de largo absalón quedó colgado en el aire un soldado que vio lo sucedido le dijo a joab acabo de ver a absalón colgado de una encina ¿cómo? exclamó joab ¿lo viste? y no lo mataste ahí mismo te habría dado diez monedas de plata y un cinturón pero el hombre respondió aún si recibiera mil monedas yo no alzaría la mano contra el hijo del rey todos oímos cuando el rey les ordenó a usted a abisai y a itai que no le hicieran daño al joven absalón si yo me hubiera arriesgado me habrían descubierto pues nada se le escapa al rey y usted por su parte me habría abandonado no voy a malgastar mi tiempo contigo replicó joab acto seguido agarró tres lanzas y fue y se las clavó en el pecho a absalón que todavía estaba vivo en medio de la encina luego diez de los escuderos de joab rodearon a absalón y lo remataron entonces joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas después tomaron el cuerpo de absalón lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras mientras tanto todos los israelitas huyeron a sus hogares en vida absalón se había erigido una estela en el valle del rey pues pensaba no tengo ningún hijo que conserve mi memoria así que a esa estela le puso su propio nombre y por eso hasta la fecha se le conoce como la estela de absalón ajimás hijo de sadoc le propuso a joab déjame ir corriendo para avisarle al rey que el señor lo ha librado del poder de sus enemigos no le llevarás esta noticia hoy le respondió joab podrás hacerlo en otra ocasión pero no hoy pues ha muerto el hijo del rey entonces joab se dirigió a un soldado kusita y le ordenó ve tú y dile al rey lo que has visto el kusita se inclinó ante joab y salió corriendo pero ajimás hijo de sadoc insistió pase lo que pase déjame correr con el kusita pero muchacho respondió joab para qué quieres ir ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia pase lo que pase quiero ir anda pues ajimás salió corriendo por la llanura y se adelantó al kusita mientras tanto davide se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad el sentinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio a un hombre que corría solo cuando el sentinela se lo anunció al rey este comentó si viene solo debe traer buenas noticias pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba el sentinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él así que le anunció al guarda de la puerta por ahí viene otro hombre corriendo solo ese también debe traer buenas noticias dijo el rey el sentinela añadió me parece que el primero corre como ajimás hijo de sadoc es un buen hombre comentó el rey seguro que trae buenas noticias ajimás llegó y saludó al rey postrándose rostro en tierra y le dijo bendito sea el señor dios de su majestad pues nos ha entregado a los que se habían revelado en contra suya y está bien el joven absalón preguntó el rey ajimás respondió en el momento en que tu siervo joab me enviaba vi que se armó un gran alboroto pero no pude saber lo que pasaba pasa quédate ahí le dijo el rey ajimás se puso a un lado entonces llegó el cusita y anunció le traigo buenas noticias a su majestad el señor lo ha librado hoy de todos los que se habían revelado en contra suya y está bien el joven absalón preguntó el rey el cusita contestó que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal al oír esto el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta lloraba y decía ay absalón hijo mío hijo mío absalón hijo mío ojalá hubiera muerto yo en tu lugar ay absalón hijo mío hijo mío hijo mío hija hijo mío Gracias.